Hola a todos, soy Gilberto Ventura Mi nombre es Henry Cruz Jiménez Hola, mi nombre es Giovanni Plácido Durazno Nuestro primer lugar para presentarnos fue en la misma universidad Posteriormente nos invitaron a Michoacán Después a la obra nacional en el Distrito Federal Hemos estado saliendo también a pueblos Con nuestra misma gente esa es la mayor satisfacción Nace Químico Arma con una canción que lleva por título Químico Arma Porque yo buscaba expresarme como Mazagua Mi compañero Henry buscaba expresarse como rapero En el mundo del rap, igual lo que él siente, lo que él vive Cuando nos unimos, mezclamos lo que sabemos Yo soy el encargado de la parte de rap, sobre todo en español Porque vaya, cuando empezamos con la fusión Pensábamos en hacerlo todo en Mazagua Pero nos dimos cuenta que no todos, al menos no todos lo entienden Entonces lo que queríamos era que Todas nuestras ideas También las pudieran entender En otros contextos, otras personas Y pues que al menos trascendiéramos en la idea Crecí con todas las enseñanzas Mazaguas Con todo este contacto con la cultura Todas esas enseñanzas tan hermosas Esta cosmovisión Mi conexión mayor de regresar como a mis raíces Pues es mi abuela Recordar de niño Todas esas experiencias que tuve con mi abuela Al vivir con ella Es todo un mundo Y un mensaje que yo quisiera dar es Que la verdad no se olviden sus raíces Lo que sus abuelos les enseñan No los olviden Pensé que me equivoqué Que lo que pensé Nunca lo podría hacer Y fue lo que me hizo fuerte Puede que lloré Que lo superé Supe que Era una buena persona Y fue lo que me hizo fuerte ¡Bravo! ¡Bravo!